Bueno, estamos todavía en el Consejo Deliberante, vamos a hablar con Mili Serra. Esta Mili Serra que encontramos esta mañana en el Consejo, bueno, sabemos que venís siempre trabajando en política, que las elecciones son, digamos, que esos momentos en los que se hace visible tu cara, que se te escucha más seguido con opiniones, pero que durante todo el tiempo estás también. Sí, la idea muestra es que llegan las elecciones y los candidatos aparecen humedantes y nosotros creemos que nunca paramos, seguimos trabajando acá en el Consejo, observando lo que pasa, presentando pedidos de informes acá en la municipalidad, estamos muy atentos a todo, así que sí. Se hace complicado a veces recibir información. Sí, se está complicando, sí, pero bueno, acá en el Consejo ya más o menos hemos actualizado los pedidos de informes con las respuestas, a lo mejor por ahí no la calidad de respuesta que uno quisiera, pero bueno, hoy puntualmente vinimos a escuchar la sesión y arreglar acá con Damián, que ahora está como presidente, para poder venir a buscar una información que ellos tienen en la computadora, así que bueno, ya nos vamos a llevar todo eso digitalizado, para nosotros también tener herramientas para poder seguir más de cerca y mejor informados todo lo que pase. ¿Alguna información puntual sobre algún tema en particular o en general? Esta semana trajimos, a raíz de todos los reclamos que nos han llegado los vecinos con esto de que la boleta de papel ya no llega al domicilio, que cuando vienen a la municipalidad a preguntar qué pasó con el recibo, se encuentran con un interés porque se vinieron a pagar ya vencido y a lo mejor vienen con uno o dos días de retraso y se les está cobrando un interés mensual completo al vecino y además para tratar este tema nos tuvimos que poner a leer toda la ordenanza tributaria, que a su vez se regula también con los intereses AFIP y descubrimos que los intereses AFIP bajaron 9 puntos desde la última actualización y que ese 9 puntos de descuento no se está actualizando en el impuesto local. Entonces, bueno, hoy venimos con una serie de reclamos acerca de todo el tema de la tasa para que lo tengan en cuenta si hay que hacer alguna modificación, si hay un error del sistema y sobre todo que si ese error del sistema está, de qué manera se le va a devolver al contribuyente lo que pagó de más. Ustedes reciben también la queja de la faltante del papel en la casa, es decir, no tengo la factura, no sé cómo pagar, no recuerdo la fecha. El reclamo inicial empieza de ahí, de que este mes vos sabés que no me llegó la boleta. Acá la población que paga es gente grande, el jubilado está esperando que le llegue la boleta para venir a pagar desesperado, es una cultura del pago admirable. Ojalá se pudiera contagiar desde el jubilado hacia abajo. Es difícil, yo creo que el poco porcentaje de la localidad que paga impuestos son jubilados y gente mayor, que por ahí no tiene acceso a una digitalización o a una modernización. Esto se llevó a cabo también en la provincia, pero me parece, nos parece a nosotros como agrupación, que esto tendría que ser de forma gradual, concientizando, avisándole al vecino de un mes para el otro por qué sucede esto. Y además se le suma que cuando se acercan a pagar a la municipalidad se encuentran con este interés, que es altísimo. A lo mejor de una boleta de 3.500 pesos tenés el 12,5% de interés, es muchísimo. Y más para el jubilado y para todos, con lo que nos cuesta hoy por hoy la situación económica, a todos. Así que bueno, esta semana vinimos con ese pedido, a ver que los concejales estudien la situación, lo mismo presentamos en la municipalidad y bueno, vamos a esperar la respuesta. Ojalá sea inmediata, porque esto en la factura de este mes, que apareció ahora reflejada ayer o antes de ayer, sigue ocurriendo lo mismo, el interés no es el que dicta FIP, que no es, o sea, lo dicta FIP porque así lo establece la ordenanza, que el interés mensual es el 80% del interés punitorio que exige la FIP. Así que bueno, estamos hoy con este reclamo. Claro, quizás habría que reverlo, ¿no? Más cuando estamos en una situación en que se cortó la entrega de facturas y que hay una queja generalizada realmente, porque así como la reciben ustedes, la recibimos los medios de comunicación. Sí, es un tema que hoy en cualquier esquina se charla. A lo mejor sí se debería contemplar esta situación hasta que ya se haga efectivo el familiarizarse con que la boleta ya no llega a casa. Y además esta cuestión de que estamos incumpliendo con lo que dice la ordenanza tributaria. Si yo voy a pagar 4 días después del vencimiento, se me tiene que aplicar un interés diario y no mensual. Y además con el agravante de que no es el interés que hoy por hoy maneja la FIP. Las tasas han bajado a niveles estrepitosos de lo que veníamos viendo. O sea que de una tasa de un 15% estamos en un 6%. Es un montón la diferencia. Así que bueno, vamos a insistir con esto, a esperar una respuesta rápida porque la gente está pagando algo que no corresponde. Así que, y eso se lo tendrían que devolver. Vamos a ver qué respuesta hay al respecto. Pero bueno, aprovechar el medio para que la gente sepa que está ocurriendo esto, que se acerquen a la municipalidad, que lo charlen, que lo reclamen. Porque a lo mejor si lo digo yo, no es lo mismo que haya un movimiento y que la gente se una y reclame por lo que le corresponde, ni más ni menos.